Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Pinabaría Corbalán, culpable como autor del delito homicidio doloso agravado por Criminis Causa en relación a robo simple. Así lo declaramos de manera unánime el 28 del mes de abril del año 2023 en la ciudad de Mendoza. A fin de dictar sentencia en la presente causa número P71962 del 22, caratulada fiscal y querellante particular contra Pinabaría Corbalán Francisco Benjamín por homicidio, crimen y causa en concurso ideal con femicidio, en concurso real con robo simple, seguida contra Francisco Benjamín Pinabaría Corbalán. Imponer a Francisco Benjamín Pinabaría Corbalán DNI 42.974.312, ya afiliado a la pena de prisión perpetua con costas. Como autor, penalmente responsable del delito de homicidio, crimen y causa en concurso real con robo simple, artículo 80, inciso 7, 164 y 65 del Código Penal. Para mí es un momento tristísimo. Creo que no hay que ni festejar, ya sea por la parte que ganó y nosotros, no hay nada que festejar porque este es un hecho muy triste. Y es tan triste y tan doloroso que sigo convencido que la persona que realmente acá ganó es el que nunca pudo investigar el Ministerio Público Fiscal y que hoy se está riendo de todos nosotros. Entendemos que es lo correcto y que ha sido... El jurado ha tomado la decisión conforme a las pruebas que se presentaron durante toda esta semana y que no había dudas respecto a la autoría de Pina Varía. Creo que lo importante acá es que han sido 12 personas que no... Que son personas comunes, de a pie, que han venido, han estado toda una semana dedicando su tiempo a analizar las pruebas que se le presentaron y ante eso fueron a deliberar y en la deliberación entendieron que lo que correspondía era condenarlo por un homicidio, crimen y causa. Estábamos convencidos de que la prueba y la evidencia que íbamos a presentar iba a ser lo suficientemente contundente y contentos. Estamos siempre en el sentido que mientras más participación ciudadana ha dado en el esclarecimiento de estos hechos, obviamente es una ganancia para toda la ciudadanía y principalmente para la democracia. El abogado defensor planteaba esto que, bueno, esta persona no había sido sino otro albañil pero nunca tampoco dio indicios de quién podría haber sido. No, por eso, era una atribución y está bien, es la teoría del caso pero bueno, acá se viene justamente con su teoría del caso, con pruebas y no con quejas y la verdad que lo que él decía que no se había hecho era justamente porque no había ningún mérito para hacer otra cosa diferente a la que se hizo.